Oh Dios mío, aunque un ejército se levante contra mí, dijo David, yo seguiré confiado en Dios. Vamos, ¿dónde está lo que confía en Dios? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa iglesia que alaba? ¿Dónde está el pueblo de Dios que alaba a Dios? ¿Dónde está esa iglesia? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ha venido alabar a Dios, a su nombre. Toca lo que está a tu lado y dile, nadie te podrá hacer fe en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacer de guerra, a su nombre, porque Jehová está contigo como un poderoso gigante. Dile, Dios está contigo, no te va, ya va a pasar, ya va a pasar, todo esto va a pasar, aleluya. Siempre que llovía paró, abarraba, 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 abarraba. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Sigue alabando a Dios! ¡Sigue alabando a Dios! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! de Dios, fuego del Espíritu de Dios a su nombre, a su nombre a su nombre oh yo siento algo tremendo esta noche el pueblo empezó a lavar a Dios este pueblo está lavar a Dios, por eso Dios está moviendo este pueblo empezó a lavar a Dios por eso el Espíritu de Dios está ahí está ahí el Espíritu de Dios está ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí ahí está ahí está hijo es un fuego es el poder de Dios que está rompiendo las cadenas oh su nombre oh cuando el pueblo empieza a lavar el nombre de Dios no hay diablo que no retocera no hay vela que no se apague, no hay hechicero que no retocera por el poder del Espíritu de Dios pero cuando hay un pueblo que alegraba cuando hay un pueblo que le busque a Dios a su nombre oh oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria y alguno no recibe porque están respetadores alguno no recibe porque está mirando que hace el hermano mientras el hermano se está llevando a la bendición y está recibiendo el poder de Dios te vas a quedar mirando te vas a quedar mirando te vas a quedar mirando si tú no alabas a Dios si tú no alabas a Dios aleluya oh gloria oh gloria a Dios a su nombre yo me asiento cuando Pedro estaba en la cárcel Herodes se propuso detener la marcha de la iglesia la iglesia primitiva la iglesia del comienzo la iglesia alborotadora la que Pedro entraba en la aldea y eran se convertían de miles Herodes maldatar lo mataron a Jacobo y ahora lo meten preso a Pedro porque Pedro era el centro era la piedra Pedro era el hombre que había recibido la visión el hombre de conquista el hombre que cuando él caminaba por la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos porque el poder de Dios estaba sobre él y el diablo mandó a Pedro lo metieron a la cárcel abacate hay, 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 hay hijo, hay hijo, ahí, 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 ahí hace un monte, hace un monte, oiga, el diablo lo mandó a detener, lo usó a Herodes, lo metieron preso a Pedro en una cárcel, pero el pueblo, la iglesia, dice la Biblia que empezó a orar sin cesar, sin parar, y dice que un ángel descendió del cielo y tocó donde estaba Pedro, entró la celda, amarraba acá, la pasaya, ahí, 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 vas a tener visitación de Dios y de ángeles, ángeles de Dios va a meter a tu vida, a tu casa, a tu nombre, a tu nombre. Pero el secreto de la visitación, fue que el pueblo empezó a orar sin cesar, porque muchos quieren tener respuesta sin oración, y la oración es el único camino, es la única vía de comunicación para llegar al Dios Padre, se llama oración, no existe otra cosa igual a esta, abarraba acá, cualquiera que quiera hablar con Dios, aleluya, va a tener que orar, le va a tener que decir que no a la carne, y se va a tener que apartar en el nombre de Jesús, cuando Pedro estaba preso en la cárcel, el pueblo empezó a orar, yo no sé mamá, papá que ha venido esta noche, no te quedes con el problema, porque el diablo lo ha dejado tranquilo a la gente anestesiada, para que no vengan a la iglesia, pero si tú te le revelas al diablo, y le dices, diablo atrevido, diablo de aquí que me va a sacar de la iglesia, del pulpo, yo me levanto contra ti, contra el diablo, yo me levanto contra el invierno, no me vas a sacar del pulpo, no me vas a sacar del pulpo, a la iglesia, que alguien alabe a Dios, que alguien alabe a Dios, a su nombre, la oración es la llave, hay gente que quiere traer a sus hijos, a la iglesia, no lo vas a traer a tu hijo, pero si él lo puede traer, pero lo que pasa es que tú tienes que confiar en él, vamos, no se rinde, no se rinde, no se rinde, no se rinde hijo con los primeros problemas, porque hay puertas que se están abriendo ahora, porque hay un pueblo unido, porque hay una iglesia que alaba, vamos, 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 escuché bien, Pedro estaba encarcelado, pero el pueblo empezó a orar por Pedro, y Dios oyó desde el cielo, Pedro había sido disimulado por Dios, por Jesús en la tierra, tuvo las revelaciones que nadie la tuvo, no podía terminar en una cárcel, porque lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios me ha dado a mí, no son cosas pequeñas, en cuatro paredes, para que tú te quedes ahí con un problema, ¡alábalo! ¡alábalo! ¡Oh, me encanta el pasado! ¡A tu nombre! ¡Déjalo a Dios ahí! ¡Déjalo a Dios ahí! ¡Que se meta con tu hijo! ¡Que se meta con tu esposo! ¡Que se meta! ¡Aleluya! 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 Y vengo a profetizarte mamá, toma asiento! ¡Viene el día! ¡A donde Dios te abrirá los ojos tan grandes, te sacará el velo, y tú dirás, ¡no puede ser! Yo lloraba por este pequeño problemita, yo lloraba por esta circunstancia, yo lloraba porque mi hijo se estaba separando, yo lloraba porque mi hijo estaba en la droga, muy bien, está bien que llores, pero no hacías nada, pero vengo a decirte, vengo a decirte algo, llorarás de alegría y no de tristeza, ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Prepárense las mamás para ver la buena aventuranza de Dios! ¡Prepárense para ver la gloria de Dios! ¡En ese hijo! ¡En ese rebelde! ¡En esa rebelde! ¡Aleluya!